Música Hoy que me dices adiós Hoy que te vas para siempre Ya comprobé que tu amor Por mi amor ya nada siente Hoy que decides dejar Nuestro ayer en el olvido Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Pues te adoro con delirio Estoy a punto de llorar Y suplicarte como niño ¿Cómo me puedes olvidar? ¿Cómo me puedes olvidar? Yo no te olvido Si algún pecado cometí Si algún pecado cometí Estoy pagando La penitencia casi cruel La penitencia casi cruel De estarte amando Estoy a punto de llorar Y suplicarte como un niño ¿Cómo me puedes olvidar? ¿Cómo me puedes olvidar? Yo no te olvido Si algún pecado cometí Si algún pecado cometí Estoy pagando La penitencia casi cruel La penitencia casi cruel De estarte amando ¿Cómo me puedes olvidar? Si algún pecado cometí